No vale Sufriré la pena Sufriré la vida Si todo se acaba Si todo se va Tanto sufrimiento Tantas decepciones No vale No vale Sufrir Por amor Después Que toda mi esperanza La cifré Y su noche Después Que toda mi esperanza La cifré Tu amor Te fuiste Como aquellas horas Tranquilo Si claro Que fueron Mi único testigo De nuestro querer Perdida Se quedó mi vida Cuando te alejaste No supe Si llorar de angustia O tratar De olvidarte Al fin La vida Me enseñó Que todo Tu da Esa Se da Por eso No vale La pena Sufrir Por amor Amor De un momento Que llena tus ojos Eso no es amor Eso no es amor Yo que te he querido Con toda mi vida Eso sí es amor Pero tú Que tan solo conoces El amor de mi vida No puedes buscar Y es por eso Que yo ahora te digo Que amor de un momento Eso no es amor Eso no es amor No recuerdas Cuando me decías Que tú me querías Que nunca en tu vida Habría más amor Hoy tan solo Por una sonrisa Por una mirada Desprecias mi amor Pero tú Pero tú Que has estado Conmigo Por años y años Te arrepentirás Y es por eso Que yo ahora te digo Que amor de un momento Eso no es amor No recuerdas No recuerdas Cuánto me decías Que tú me querías Que nunca en tu vida Habría más amor Amor Hoy tan solo Por una sonrisa Por una mirada Desprecias mi amor Pero tú Pero tú Que has estado Conmigo Por años y años Te arrepentirás Y es por eso Que yo ahora te digo Que amor de un momento Eso no es Amor 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 Gracias por ver el video